Quiero verte campeonar, vamorones, vamorones, vamorones sanar, que la gente del comando quiere verte campeonar. Vamorones, vamorones, vamorones sanar, que la gente del comando quiere verte campeonar. Vamorones, vamorones, vamorones sanar, que la gente del comando quiere verte campeonar. Vamorones, vamorones, vamorones sanar, que la gente del comando quiere verte campeonar. ¡Vamorones, vamorones!